En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Federación refrendó su compromiso con Michoacán, dijo el gobernador Jesús Reina García. Destacó que las gestiones ante el Gobierno de la República se tradujeron ya en apoyos económicos. Hay una expresión de apoyo total para Michoacán. Vamos a canalizarlo por conducto de las diferentes secretarías. Yo he estado esta semana en la Ciudad de México, en varias de las secretarías, buscando apoyos y recursos bajo las instrucciones del señor presidente. El mandatario estatal dijo que por todo el territorio michoacano comenzarán a construirse diversas obras. Tenemos una muy buena respuesta de parte de las dependencias federales que poco a poco se va a ir reflejando en los trabajos, en obras, en toda la geografía de la ciudad. Antes de iniciar una gira de trabajo por Ciudad Hidalgo, Jesús Reina García convivió con periodistas en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.